Hola, ahora vamos a tejer estos zapatitos para niña o para niño en el color que usted elija, que le guste, ya sea en hilo o estambre. Es con gancho, están tejidos con estambre. Están muy fácil de tejerse. Está paso a paso. Los puede tejer en cualquier tamaño. Están preciosos. Aquí tenemos la medida de las suelitas. Son de 3 pulgadas, 1 cuarto, 8 centímetros. Para este tejido voy a usar este estambre. Es angora delgado. Lo voy a tejer con una hebra. El gancho 3.25 milímetros. Empiezo a tejer la suelita del lado izquierdo. Voy a formar el primer lazo. Tres cadenas. En la segunda cadena empiezo la primera vuelta con dos medios puntos en el mismo espacio. En la siguiente cadena. Igual dos medios puntos en el mismo espacio. La segunda vuelta, una cadena. En el primer espacio, dos medios puntos. Y tejemos dos, uno en cada espacio. En la siguiente cadena. Tomo los dos hilos de la vuelta anterior. Los dos lacitos. Ahí está. En este mismo espacio tejo dos. Tenemos seis medios puntos. La tercera vuelta. Una cadena. Y repetimos los mismos seis medios puntos. Tomando los dos lazos. Seis medios puntos. En la vuelta cuatro. Una cadena. Le doy vuelta al tejido. Y aquí vamos a. Tejer medio punto. Tengo dos. Tres. Cuatro. Cinco. En cada espacio. Y en el último tejemos dos en un espacio. Y tenemos siete medios puntos. A este lado vamos a estar haciendo el aumento. Voy a marcarlo para que se facilite mejor. Cuál es el lado que se está aumentando. Aquí tenemos el aumento. Las cinco. Una cadena. Y repetimos los mismos puntos. Los siete. Las seis. Una cadena. Y tejemos los mismos puntos. Y al final hacemos el aumento. Esta es la vuelta seis. Aquí vamos a hacer el aumento. Vamos a tener ocho. Ocho medios puntos. La vuelta siete. Vamos a repetir los mismos puntos de la vuelta anterior. Ocho medios puntos. Ahí están los ocho medios puntos. Y vamos a hacer el aumento. Y vamos a hacer el aumento. Y vamos a hacer el aumento. Y vamos a tener nueve medios puntos. Aquí estamos al final. Y aquí tenemos nueve. Y aquí tenemos nueve. Ahí está terminada la vuelta ocho. Con. Nueve medios puntos. Vamos a tejer la nueve. los mismos medios puntos vamos a tejer la 10 una cadena vamos a tejer los mismos puntos en el último punto tejemos el aumento 10 medios puntos una cadena y repetimos los mismos 10 medios puntos es la última vuelta de aumento la vuelta anterior la vuelta 11 y tenemos los 10 medios puntos vamos a empezar a disminuir si su hilo es si su hilo es más delgado o necesita la solita más grande después de cada aumento puede tejer tres vueltas con los mismos puntos para ir avanzando el espacio lo ancho de la suelita y también puede tejerlo con más aumentos para que tenga la medida que necesita aquí está la medida para este espacio son dos pulgadas que son 5 centímetros vamos a empezar a disminuir una cadena le doy vuelta al tejido empezamos la vuelta 12 tejemos 8 medios puntos tengo 2 3 4 5 6 7 8 vamos a hacer una disminución en los siguientes dos espacios aquí tengo el primero el segundo siempre tomando los dos hilos ahí terminamos la vuelta 12 con 9 medios puntos la vuelta 13 una cadena vamos a disminuir dos puntos vamos a tejerlos en un solo espacio ahí está una disminución y tejemos y tejemos 1 2 3 4 5 6 y 7 una cadena la vuelta 14 en la vuelta anterior tenemos un total de 8 medios puntos en la vuelta 14 vamos a tejer una disminución en el primer espacio tomo el segundo punto y aquí tenemos la primera disminución de la vuelta 14 4 medios puntos 1 2 3 4 y hacemos una disminución aquí está el segundo punto y tenemos un total de 6 medios puntos en la vuelta 14 tejemos la 15 una cadena le doy vuelta al tejido le doy vuelta al tejido la primer disminución 2 medios puntos y una disminución al final tenemos 4 medios puntos en la vuelta 15 tejemos la última una cadena una disminución una disminución y tenemos 2 puntos vamos a hacer la segunda disminución esta es la vuelta 16 que la terminamos con 2 medios puntos estamos al final del lado izquierdo vamos a dar vuelta porque es el lado izquierdo y tejemos y tejemos medio punto con una cadena vamos a empezar el medio punto en el mismo espacio y en cada espacio vamos a tejer medio punto para tener en total 40 medios puntos tomando dos hilos si es posible medio punto en cada vuelta aquí vamos a terminar aquí termine la vuelta voy a deslizar en el espacio de la cadena y voy a cortar el hilo aquí está el espacio donde aumentamos la primera vuelta está al lado derecho va en esta forma este es el izquierdo vamos a continuar tejiendo en la parte del talón esta es la punta donde cortamos el hilo la primera vuelta a la mitad voy a formar el primer lazo por separado a la mitad en el lazo de atrás de la cadena una cadena una cadena para empezar la primera vuelta vamos a tejer medio punto doble en cada cadenita en el mismo espacio tejo el primero vamos a tener los mismos medios puntos de la vuelta anterior en esta primera vuelta medio punto doble ahí terminó la primera vuelta de medio punto doble vamos a continuar con la siguiente vuelta la 2 con una cadena medio punto doble por la parte del frente vamos a estar tomando cada punto no vamos a tejer aumento los mismos puntos medio punto doble por la parte del frente la segunda vuelta voy a empezar la tercera vuelta tengo una cadena voy a tejer 15 medios puntos dobles tengo 2 3 15 medios puntos dobles vamos a hacer 5 disminuciones la primera aquí tengo un punto voy a tomar el segundo punto ahí tengo 2 voy a tejer los juntos en un solo punto y ahí tenemos una disminución así vamos a seguir con 4 más este es el primero 1 2 2 tomo los 2 juntos tengo 2 disminuciones nos faltan 3 1 2 tengo 3 disminuciones me faltan 2 1 1 2 1 ahí tengo 4 la siguiente para tener 5 ahí tengo 5 disminuciones 1 2 3 4 5 y vamos a continuar con 15 puntos en forma regular los vamos a terminar ahí se terminó la tercera vuelta que fue la primera vuelta de disminución en la tercera vuelta vamos a empezar la 4 una cadena y tejemos 12 medios puntos dobles para llegar al espacio de disminución aquí tengo los 12 medios puntos dobles empezamos con la primera disminución tengo un punto el segundo ahí tenemos una disminución la siguiente disminución vamos a tomar un punto el siguiente ahí tenemos los dos puntos en este siguiente espacio vamos a hacer 3 puntos los vamos a disminuir en un solo punto tengo 1 2 y 3 los cierro con un solo punto aquí es el centro en la punta del zapatito vamos a tejer dos disminuciones tengo 1 2 para la primera disminución el segundo 1 y 2 esta es la última disminución y tejemos 12 medios puntos dobles para terminar la vuelta 4 cierro la vuelta 4 en la cadena que estamos tejiendo de inicio de cada vuelta ahí cerramos la vuelta la vuelta 5 una cadena y vamos a tejer 10 medios puntos dobles para empezar a disminuir aquí tengo los 10 medios puntos dobles vamos a disminuir dos puntos aquí tenemos el primero el segundo ahí tenemos la primera disminución el siguiente tenemos tenemos un punto el siguiente cerramos ahí tenemos dos disminuciones y tejemos un solo punto estos son los tres puntos que disminuimos en un solo punto aquí vamos a tomar un solo punto vamos a tejer y continuamos para disminuir los siguientes dos aquí tengo uno dos nos falta una disminución solamente uno dos puntos los cerramos y tejemos y tejemos los 10 medios puntos dobles para terminar la vuelta aquí cerramos la vuelta 5 en la cadena deslizó la vuelta 6 una cadena y tejemos 9 medios puntos dobles para empezar a disminuir 9 medios puntos dobles vamos a disminuir un punto aquí tengo el primero el segundo hacemos la disminución el siguiente vamos a disminuir tres puntos en un solo punto aquí tengo el primero el segundo tenemos uno solamente al centro y el tercero ahí tenemos la disminución el último tenemos el primer punto el segundo y vamos a continuar con 9 medios puntos dobles para terminar cerramos la vuelta 6 después de los 9 medios puntos dobles deslizó en la primera cadena y empezamos a tejer la vuelta 7 una cadena aquí vamos a empezar a tejer el medio punto doble tomando el lazo de la parte de adentro como estamos tejiendo medio punto doble se forman tres lazos son dos de la cadena y el tercero está en la parte de atrás aquí tenemos el tercero se forman tres líneas son dos y la de adentro son tres así tejemos la vuelta 7 se va a ir formando esta cadenita afuera los mismos puntos no va a haber disminución en esta vuelta 7 tengo 22 medios puntos en la vuelta 6 en la última que tejimos tenemos 21 medio punto en la vuelta 6 en la vuelta 7 aquí tejí 22 vamos a tejer la 8 una cadena y vamos a continuar tejiendo en el lazo de la parte de atrás el medio punto doble y hacemos un aumento en la punta de la parte del frente aquí hacemos el aumento este es el primero este es el primer medio punto doble vamos a tejer uno más en el mismo espacio y ahí tenemos un aumento y en el último espacio hacemos otro aumento para terminar la vuelta 8 terminé la vuelta 8 y empiezo la 9 nos vamos a aumentar con los dos aumentos de la vuelta anterior ya es suficiente terminamos esta vuelta para ir cerrando estas últimas vueltas tenemos la cadena en esta forma la tenemos que tomar de lado los dos hilos de la cadena y ahí deslizamos para que nos queden las vueltas cerradas en esta forma vamos a tejer la última una cadena y medio punto solamente vamos a tejer en la última vuelta tomamos el lazo de la parte de atrás medio punto solamente si usted necesita más alto este espacio lo puede continuar igual como lo hemos estado tejiendo vamos a cerrar esta última vuelta y cortamos el hilo ahí tenemos la última vuelta la 10 ahí ya corte el hilo lo deslice en la primera cadena ahí ya le puse el botón aquí lo tengo marcado este es para afuera el lado de afuera es el lado izquierdo vamos a empezar a tejer el lado derecho la suelita del lado derecho se va a hacer exactamente igual a esta y les voy a mencionar cómo lo vamos a empezar después de tejer el mismo espacio que tejimos para la primera suelita que ya tenemos aquí terminada esta es la suelita del lado derecho aquí están los aumentos a este lado no voy a dar vuelta así como terminé la última vuelta voy a empezar a tejer los 40 medios puntos en cada espacio vamos a tejer un medio punto este es el lado derecho va a quedar en esta forma para el lado de afuera está el aumento este es el lado izquierdo vamos a continuar todos los puntos se van a tejer igual como tejimos este vamos a tejer este aquí terminé la vuelta de medio punto porque el hilo tengo los 40 medios puntos en esta vuelta está al lado derecho si le doy vuelta está al lado revés vamos a empezar a este mismo lado así como terminamos la vuelta de medio punto a este lado ya tengo el lazo en el gancho para empezar en este espacio tomamos solamente el hilo de la parte de atrás deslizo y empezamos a tejer los medios puntos dobles tomando un lazo de la cadena y todo lo demás igual así como tejimos el primer zapatito ahí ya tengo los zapatitos terminados ya le coloque los botoncitos aquí está el segundo zapatito aquí tiene los zapatitos espero que le guste que los deja para cualquier tamaño no se le olvide suscribirse compartir el vídeo y aquí estoy para vernos el próximo gracias